¿Encontraste la luz? Yo creo que está perfecto Ya quedó todo ¡Qué super! Buenos días el tema, ¿cómo están? Hoy es un día más de vida, un día más de vlogs Me desperté súper tarde 10 de la mañana, apenas estoy bajando a desayunar El biscuit que nos comimos ayer Pero se acuerdan que le estoy diciendo Que tenía un buen de cosas y que estaba súper distraído Y súper tenso y así Decidí desvelarme Y acabarlas Acabé como a las 3 de la mañana Más o menos Pero ya están, ahorita nada más es cuestión como de mandar las cosas Y así Y ponen ahora a trabajar en lo mío Pero mínimo me siento Con un peso menos de encima Es que de verdad, esto de tener clientes Tiene sus beneficios Pero también tiene sus contras La verdad es que no son clientes pesados O sea, no son clientes que hasta que hueva trabajar con ellos No, lo que pasa es que Tener clientes hace que descuide un poquito esto Pero tener clientes hace que podamos comprar más cosas Para esto, ya saben O sea, la verdad es que O sea, no da tanto YouTube para solamente vivir de YouTube Entonces tenemos que tener otras cositas Y dentro de esas cositas Que digo, en parte también hacen el vlog interesante Porque les cuento mi faceta de freelancer Pero aún así es demasiado, demasiado trabajo ¿Qué dieta? Ni qué nada Ahorita ya nos vean esto Mañana Mañana empezamos Pero algo me dice Que esta historia Va a empezar Hasta año nuevo Ahorita ya nos Porque literal En una semana nos vamos Y obviamente en el viaje No va a haber dieta Pero bueno Voy a intentar Repito Intentar Ir al gimnasio En la tarde Vamos a ver si lo logramos Mientras tanto Es hora de bañarnos Y ya está Eso rimo Ahora sí Estamos listos Y se supone Que mi mamá compró Por fin Las luces de la entrada ¿Se acuerdan que la vez pasada Que pusimos la Navidad Y estamos por allá de 30 Pero una de las dos Estaban fundidas Y una se ve horrible Pues creo que hoy Mi mamá La consiguió No sé Porque la he intentado buscar Muchísimos lugares Y ya en ninguna tienda Tienen nada de eso Todo está súper agotado ¿Encontraste la luz? Sí ¿Sí? Están bien Ah Están bien, ¿no? Están padres Y está larga A ver si alcanza No más tenía una La señora Que si necesitaba otra Me voy a conseguir la otra Pero Es de luz blanca Está bien, ¿no? A ver qué tal está ¿Cuánto mide? Sí, sabe No sabía Se ve más larga Que la que tenemos, ¿no? Sí, sí Es más larga A ver Agárrala de allá ¿Cómo va? Creo que por fin Hoy Vamos a acabar De adornar la Navidad En esta casa Aparte como que Esta no se enreda tanto Como que ya está Están como amarrado Ahí el foco La otra como que se recorría Era un rollo Déjenme Uso las dos manos Yo creo que está perfecto Lo único que es que va a quedar larga, ¿no? O sea, va a quedar grande De lo de hacia abajo ¿Crees? Pero está perfecta Si no la ponemos a ver Es así No, porque está más corta Yo creo que con una está perfecto, madre Sí Está súper bien Pues vamos a ponerla De una vez Lo mismo Ella había guardado todo Lo que vaya afuera Porque pensé que no la había encontrado Pero la buscaron en muchísimos lugares Y nada más No aparecía Encontraron esta Que creo que va a funcionar Aunque sea solamente una Pero vamos a sacar Todo lo que compramos en Walmart Hace un buen ¿Se acuerdan? Muy bien Hemos acabado Por fin quedó El adorno navideño Completo Ahora hay que esperar A que se oscurezca Para poderlo ver bien Yo lo veía como que súper pobre En esferas rojas Y nos faltaron todavía tres Por eso Ahora sí ya se ve equilibrado Muy bien Bueno, pues vámonos Y en la noche Veremos cómo se ve Y vean nada más Que eran muy padres Ah, van cambiando Mica, métete por favor Mica Métete Métete patitas Te delataron tus garritas Se ve padre Mire, lo único malo Del tallanos Es que Como se les va la luz O sea, tenemos un timer allá ¿No? Entonces Cuando el timer Llega a cierta hora Se quita la luz Y pues El control Como que no guarda los settings Que queremos que guarde Ya saben Entonces Si nosotros queremos dejar Por ejemplo Este Que se ve creo que horrible Este es el que yo quería dejar No lo guarda Porque pues En cuanto se le corta la luz Como que se resetea Pero así es como Yo quiero que se vea Ah, no Se mueve Si se guarda Entonces Pensé de que no A ver Ese Solo queremos ese No que se mueva Exacto El otro es como random Me gustó Y ahora esto Más esto Ay, falta algo De hasta allá arriba A mí le puse el timer Se lo voy a poner de una vez Preser Ahora sí Completo como queda Este es el timer Que les digo Como funciona Si no saben Es Tú pones aquí Las horas En las que quieres Que pase luz Y en las horas Que no quieres Que pase luz Y entonces Lo que hace Es que apaga Y prende Ya sea el árbol Las luces Lo que sea Entonces muy fácilmente Conectas tu cable A tu timer Y de alguna reforma Que no sé Dónde está Ay, hasta acá Pones El enchufe Si todo sale bien Ay, ya le moví La hora Me lleva Es que esto gira Son las 7 Entonces hay que Tocar la vuelta 7 30 Ahí está Ahora sí Vamos a ver si te queda Lo que no sé Es Si lo puse bien O sea, si lo pones abajo Pasa la luz O tiene que estar arriba Más Se prendieron Las estalactitas ¿No? Lo puse al revés Es que lo bajé Entonces cuando está abajo Es cuando No pasa luz Y pensaba Que era al revés O sea, vean Estas como cositas Cuando las bajas No pasa luz Cuando las subes Pasa luz Entonces va a estar prendido En estos horarios Y apagado En estos horarios Hay una conectiva ¡Ahí ya! ¡Uh! Ahora sí Vamos a enseñarles Cómo quedó Nuestra Vaya, apagando las luces ¡Fachada! Vamos a ver Nada más El santa es el único Que está apagado Porque Lo apagamos en la noche Para que no se vea todo Sencillado en el día Pero acá arriba Ya quedó todo Quedó súper padre Me gustó Ahí va a prender el santa Nada más Para que se vea completo Es que o sea Sí tiene luz Pero Si lo apagamos en el día Se ve horrible Todo gacho Pues la otra Se debería tenerlo prendido Todo el día Pero pues ¿Qué tal que se descompone? Porque es como Con un ventiladorcito Que está funcionando 24-7 Se está congelando el frío Y esta cosa No se levanta Es que como Regó El auto regado Está súper pesado Porque se mojó Esta cosa ¡Órale! Venga santa Y pues O por obvias razones Como que pesa más la telita Y el ventilador No da No se da abasto Híjole Creo que no va a funcionar Como que entra el aire Y se sale Ahí va Ahí va Ahí va Lo logramos Levanta tu manita Levántala Levántala Muy bien Y ahora sí Podemos ver La fachada completa Quedó padre ¿No? Dios mío Deltadianos Qué frío Está haciendo Y aparte la mano Como se me mojó Se me congeló Y Deltadianos Una disculpa Que el vlog Que tocaba Para ustedes El lunes Subió súper tarde Yo todavía no lo he subido ahorita Lo que pasa Es que Grabamos lo de la cosa de jengibre Fue como Una hora de grabación A dos cámaras Y un micrófono Entonces Ocupa muchísimo Ahorita no sé cuánto pesa Esa carpeta Pero es pesadísima Y ocasionó que mi computadora Se le llenara la capacidad Y ya ni siquiera puedo bajar Lo de esta cámara O sea Tengo que acabar de editar esto Para después Editar el vlog O sea Ven Estoy justo aquí trabajando en esto Porque si no No puedo bajar Nada 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 De los archivos Ya no le cabe nada Deltadianos Vean La de la casa en jengibre 60 gigas Deltadianos De puro video y foto Entonces tengo que Apurarme a editar esto Y después editar el vlog Entonces Discúlpeme Pero los de los Deltadianos De los Deltadianos Los saludos se los voy a deber Para mañana Y ¿Algo más que aportar? ¿Sí o no? ¿No? ¿Ya se acabó el vlog aquí? Perfecto amigo Muchas gracias por estar un día más aquí Deltadianos Y ustedes si no lo hacen mañana Acá está el video siguiente De anterior Soy Edna Enrique Descansen Por nueva noticia Deltadianos Voy a abrir El video Diré el canal De este De Delt Enrique Tech Les voy a dejar Aquí Está saliendo la notación Para que se vayan a suscribir Todavía no voy a subir contenido No sé cuándo O sea Me gustó Oh, también se mueve No sé ¡Gracias!